Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy nos vamos a una nueva tienda en el distrito de El Agustino. Y antes de continuar con el video mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la Playstation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la Playstation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X que también es bastante buscada y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago, y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, Pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana, aquí en su programa haciendo incursiones, buscando las mejores ofertas en videojuegos, consolas, para economizar tu bolsillo. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboran con este canal, dándole like, compartiendo este video, las personas que me siguen en Discord, en todas mis redes sociales, y también las personas que me colaboran con sus yapes, con sus plines, con el Super Chat, y a toda la comunidad de miembros Galmar VIP y Super VIP que también apoyan este canal. El día de hoy vamos a irnos a una nueva tienda en el distrito del Agustino, distrito que no había visitado buscando videojuegos, y la verdad que encontramos una tienda que es Ancieta Gamer, que vende todo lo que es respecto a accesorios originales de las consolas de videojuegos. También vende algunas consolas y algunos videojuegos también en su repertorio a muy buen precio, y que se acomodan bastante bien a tu bolsillo. Así que no vamos a perder el tiempo mis amigos, y vámonos para esta nueva tienda que es Ancieta Gamer en el distrito del Agustino. Vámonos para allá mis amigos. Y acá justamente estoy con Fiorella. ¿Cómo estás Fiorella? ¿Qué tal Galmar? Bienvenidos, bienvenidos amigos a Ancieta Gamer. Sí, veo que tienes un montón de stock de cajas, y hay un montón de cajas por revisar, y como ya saben que aquí en el canal nos encanta abrir cajas. Cuéntame Fiorella, ¿cuánto tiempo tiene la tienda? Sí, nosotros recién hemos iniciado y vamos a cumplir en agosto ya un año. ¿Y qué es lo que un gamer puede encontrar aquí en la tienda? Sí, de todo, tenemos portátiles, tenemos consolas, tenemos juegos, lo que son accesorios, todo producto por ahora americano. Todo es americano. Chicos, vamos a empezar abriendo las cajas, sí, porque yo sé que se mueren de ganas por abrir qué es lo que hay en el contenido. Es tan obvio, que ni siquiera pienso decirle obvio. Así que empecemos. Y acá me encuentro con Samuel, ¿cómo estás? Samuel, también miembro de Ancieta Gamer. Vamos a empezar con las consolas, aquí tenemos una Playstation 2. ¿Qué precio tiene la Playstation 2 aquí en tu tienda? El cabezal solo está a 300, es brillante como verás. Cuando enciende esta pequeña luz, hace que se note más este transparente. Incluso estas tapas son las transparentes, como podrás observar. Está chipeada, le copias originales. 300 soles. 300 soles el cabezal, así es. ¿Y las Wii, qué precio tiene? Las Wii tengo variedad de cajas, algunas coinciden códigos, otras no. Es depende la cantidad de accesorios, me gusta rellenar de accesorios las Wii. Esta está con dos mandos, el Remot y el Motion, con sus nancho, sus fundas, sus pitas originales con correa. De regalo una pita sin correa. Está a 500 soles. Esa está a 500 soles. Por la cantidad de accesorios, los mandos que vendemos son previo mantenimiento. Están todos revisados, tanto la placa, los jebes, la goma, los contactos, etc. ¡Qué buen servicio! ¿Y esta y con garantía? Por supuesto, pueden venir aquí, como verás, estamos en casa. Sí, claro. Esa es la mayor garantía que pueden tener los clientes. Y aquí, esta otra Wii, ¿qué precio tiene? Las dos son americanas, pues, ¿no? Así es. Las Wii varían de precio desde 300 soles a más. Depende la cantidad de accesorios, detalles, etc. Tengo también, por ejemplo, desde una, recordando a la tragedia, una Wii australiana, por ejemplo. Y vamos a empezar a abrir las cajas de manera rápida. Bueno, aquí tenemos mandos de PlayStation 3. Color blanco, color azul, color negro. ¿Qué precio tienen los mandos de PlayStation 3? Desde 75 soles, igual todo previo mantenimiento. Muy bien. A ver, ¿qué hay por acá? Ah, tenemos fuentes. Original de 110 voltios. Ya. Xbox 360 Slim. Acá tenemos... Las cableadas, como vienen inalámbricas. Mandos de Xbox 360, pues, ¿no? No tienen dos sensores para la computadora que muchos quieren ahora, entonces sirven los cableados. Para enchufar a la compu, ¿no? Así es, para adaptadores UCBs también. ¿Qué precio tiene? Desde 80 soles. ¿Y viene también con el adaptador para la PC? Tengo adaptadores aparte. Tienes adaptadores para PC. Excelente. Tenemos acá juegos de PCP. Miren, tenemos varios. Iron Man, Smashdown, Star Wars. Incluso hay juegos sueltos. Hay God of War. ¿Qué precio tienen los jueguitos? ¿Desde qué precio? Desde 10 soles y desde 20 soles. Y desde 20 soles. Gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, acá tenemos los mandos de Sega, ¿no? ¿Qué precio tienen los mandos de Sega? Desde 20 soles. Miren, ahí está. Los recuerdos de cuando empezamos a coleccionar. No los borro, nunca los voy a quitar. Algunos son de colección. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¡Wow! Acá tenemos muchas memorias. ¿Qué tal cantidad? Nuevas. De PlayStation. Originales. Sí, de PlayStation 1, PlayStation 2. Esto lo compré para mi enamorada. El macho. ¿Qué precio tiene, ah? Desde 15 soles. A veces cuando llevan con máquinas y variedad de juegos, les dejo hasta 13 soles. Incluso acá tiene el multitap de la PlayStation 1. ¿Qué precio tiene ese de ahí? Original. 90 soles. ¿Y este multitap para PlayStation 2, qué precio tiene? Son genéricos. Estos yo los dejo desde 20 soles. Desde 20 soles. Tengo variedad de multitap. Me gusta agarrar todas las variedades. Última, vino un cliente que llevó todas las variedades. Era un hincha de Play 2. Y ya pues me dejo con menos esto. Ojo, importante aquí. Aquí puedes encontrar también gran cantidad de manuales. Si es que te falta el manual. Bueno, acá tenemos un jueguito de Zelda. El Crossbow Training. Este que venía con el rifle, me acuerdo, de la Wii. Tenemos manuales de PlayStation 2. Ahí está del Dragon Ball Z del Budokai 2. Incluso aquí del Budokai. Del Matrix. Neo. Pero algo que me ha llamado la atención es que tiene los mandos originales de Super Nintendo. Si te falta o tienes la caja y te falta el manual original de Super Nintendo para completar tu colección. Acá también puedes encontrar, miren, los mandos de la consola de Super Nintendo original, chicos. Ahí está el manual original. Incluso los manuales, ahí está de la Gamecube, de la Konga y del Príncipe de Persia. Ahí está de la Gamecube. Y miren la siguiente caja, mis amigos. La verdad que hay muy buenos juegos aquí que hemos encontrado. Tenemos un GTA, el Vice City de PlayStation 2. Así que precio tiene, ¿eh? 50 soles. Pero las cosas que más me han llamado la atención son los God of War, obviamente. El 1, el 2, ¿no? Pero son Grey Hits. Pero, miren estos juegazos que hay acá. Ahora sí viene lo chido. Tenemos el Dragon Ball Z, el Budokai Zenkaichi 3. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Ahí está, para la PlayStation 2. Juego bien buscado, ¿no? Actualmente. Manual impecable, disco impecable. Sí, a ver, vamos a ver. Está completísimo, miren. Un poco complicado. Bueno, no es complicado, sino que el precio está un poco alto en el mercado. También tienen el Dragon Ball Z, el Budokai de la PlayStation 2. Y también hay otro Dragon Ball Z, el Budokai Zenkaichi. ¡Qué bonito! ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos este de aquí, que también es genial. El King Kong de Peter Jackson. Sí, claro. Este también me gusta bastante, yo lo tengo. El Star Wars de Episodio 3. Dice Poco 1 a 32 soles. Sí, a 32 soles. Metal Gear, miren, mis amigos, de PlayStation 2. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? Este de 50 soles. Y eso es lo que me llama la atención, que la tienda tiene muy buenos precios. Y que se van a seguir manteniendo, ¿no? Así es, por falta de tiempo no hemos estado publicando, pero sí nos ha estado llegando mercadería. Hasta el punto que ya no podemos contener, estamos ya empezando a publicar seguido. Sí, incluso tiene los Guitar Hero, los Piratas del Caribe. Tiene bastante, bastante. Y eso que todavía no hemos terminado de abrir todas las cajas, ah. Y miren, chicos, también tiene el Rumble Racing. Y tiene dos todavía, ¿no? Ahí está para la PlayStation 2. Sí, qué grandes recuerdos, ah, de todos estos juegos. Seguimos abriendo cajas y aquí encontramos los mandos Pro de la Wii U. Miren qué bonitos, en perfecto estado, ah. ¿Qué precio tienen estos mandos? 190 soles. 190 soles, miren. Aquí, y también tiene fuentes, ¿no? Tiene fuentes de la Wii U. Y el cable original de carga. Sí, claro. Este cable lo regalo a los clientes que siempre me llevan accesorios variados de Wii U, lo regalo. Man, y así, tiene un montón de accesorios que puedes encontrar aquí. Miren, incluso tiene cargadores originales de la Wii U. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá hay algunos juegos que tenemos también. Un Gran Turismo 2. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese todavía no lo he evaluado. Todavía no lo has evaluado. Luego tenemos aquí un Tekken 3. Miren, ¿qué precio tiene este de acá? 100 soles para los clientes de Galmar de 90 soles. Ahí está, 90 soles. Si vienes de parte de Galmar, el Tekken 3, hay varios jueguitos. Vamos a seguir abriendo cajas. Miren, seguimos abriendo cajas. Y aquí encontramos mando de PlayStation 3. ¿Ese lo vendes? Es parte de mi colección. Es parte de mi colección. Incluso está con el sticker. Sí, claro. Incluso aquí tiene el teclado, ¿no? Del mando de PlayStation 3. Incluso tienes también el control de la tele, ¿no? Sellado. Sellado, ¿no? Y por acá también hay muchos mandos de Xbox 360. ¡Cielos, qué macizo! Bastante variedad. Miren, tenemos aquí... Igual, con mantenimiento, las placas están en óptimas condiciones. Como verás, el acceso a las pilas es un problema muy frecuente en los mandos que sulfatan. Estos no presentan modo, no presentan sulfato, no presentan corrección. Están todos los botones probados, todas las funciones probadas en óptimas condiciones. Sí. Es de 70 soles. Y acá tiene más, ¿ah? Y aquí tiene más, miren. Y aquí tiene más de varios colores. Igual, están 70 soles. O estos de aquí. Desde 70 soles. Desde 70 soles, algunos remasterizados. Incluso por acá tiene Wii U's. Miren, mis amigos. Europea. Europea. Y esta de aquí, miren. La edición de Zelda. Genial, ¿ah? ¿Cuánto cuesta esta de aquí, ah? Esa ya está vendida. Ya está vendida, ya. Sí. Está bien bonita. ¿Cuánto la han vendido, ah? En 300 soles. En 300 soles. Genial. ¿Quieres más juegos de PCP? Aquí tienes una gran variedad. Toy History, Cars, Transformers, Miren Virtual Tennis, Assassin's Creed. También que tenemos por acá de PCP. Tekken. ¿Qué precio tiene, ah? Desde 25 soles. Desde 25 soles los juegos. Miren, mis amigos. ¿Qué más tenemos? Socon. El Deportivos. El All Star, ¿no? Este de aquí. De Luchas. Ahí está. Colección Video. Sí, Video. Este es el de Jack, ¿no? De Tim Burton. ¿No? Qué genial, miren. Net for Speed también. Y si quieres consolas portátiles, aquí puedes encontrar. Tenemos aquí una PCP. Miren, mis amigos. Modelo 1000. ¿Qué precio tiene esta de aquí? Su lector está operativa. Tiene juegos instalados 8 GB en 260 soles para los clientes de Galván. 260 soles con estuche. Miren, mis amigos. Y también tiene las tapitas originales. Miren, de las PCP. Es una pieza clásica. Es lo que es. Eso es lo que normalmente a veces pasa cuando compras la PCP suelta. A veces se nos pierde la tapa. Tiene varias tapitas, miren. Y también tiene la cámara de la PCP, por si acaso, ¿no? Para que puedas completar tu colección. Tiene los estuches. Tiene los cargadores. Y tiene el cargador, miren, original de Sony de la PCP de la batería. Qué bonito, ¿ah? ¿Qué precio tiene esto de acá? 120 soles. 120 soles. Miren, mis amigos. Tiene varios accesorios que nos llaman la atención. Y si estás buscando juegos de Nintendo Wii. Miren, acá puedes encontrar. Tiene el Super Mario Bros Wii. Y luego también tiene, miren, tiene bastantes Mario Kart. Uf, bastantes. Tiene bastantes Mario Kart. ¿Qué precio tiene el Mario Kart de Wii? Desde 25 soles cuando llevan con una consola en caja. Tiene varios juegos, miren, de Nintendo Wii. Incluso los deportivos, los sports. Algunos están con sus folletos del mismo juego, incluso. Como por ejemplo este. Claro, claro. Incluso acá el Transformers también. ¿Qué precio tiene usted acá? Ese todavía no lo he probado. No sabría decirte un precio. Pero pronto lo estarás publicando, ¿no? Así es. Pero estén bien estado por lo que sea. Y miren, mis amigos, aquí hay más juegos de Wii. Más Super Mario, más Mario Kart que tiene. Tiene bastante cantidad. Tiene incluso aquí el Wii Fit. Incluso ahí tiene la pista, ¿no? Para conectarla a la Wii. ¿Qué precio tiene este juego? ¿Viene con la pista o...? Tengo juegos americanos, juegos PAL. Este es un PAL, por ejemplo, que lo he publicado a 90 soles. Está con sus folletos e incluso con el relieve que le podrás observar. Claro, sí, está genial, ¿verdad? Está genial, miren. Miren, incluso tiene el Paper Mario. ¿Qué precio tiene este de acá? 80 soles. 80 soles. El Super Smash Bros. Miren. ¿Qué precio tiene este de acá? Desde 80. Desde 80. Sí, tiene los Smash Down. Tiene un montón de juegos. Miren, de Nintendo Wii. Estos juegos varían desde 20 soles. Desde 20 soles. Incluso, miren, por acá tiene más. Tiene el Indiana Jones, el Spider-Man, Rock Band, ¿no? El Star Wars, ahí está el Clone Wars. ¿Qué precio tiene este de aquí? Este, 40 soles. 40 soles. Miren, tiene bastante variedad que también los puedes encontrar ahí en la página. ¿Y las pistas de Wii? Esta va a ser gratis para tus suscriptores. Genial. Y las de abajito, ¿qué precio las venden? Desde 70 soles. Desde 70 soles. Está revisada. Por lo general viene con problemas de sulfato. Solamente tengo una que es perfecta, la cual es de mi colección. Otra que está en óptimas condiciones porque siempre viene el problema del sulfato que dejaban puestos las pilas. Ese es el gran problema con los juegos y productos de Wii y de Xbox. Y miren, por acá también tenemos más mandos de PlayStation 3, pero uno de los mandos que me llama la atención es este, miren qué bonito es el de God of War. Ahí está de nuestro amigo Kratos, que siempre nos sigue en todos los videos. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? Ya está vendido. Ya está vendido, ya. Y estos de aquí, ¿qué precio tiene? Desde 80 soles. Desde 80 soles. Miren, tiene bastante cantidad. Y luego por acá, mis amigos, podemos encontrar bastante stock de Xbox 360. Y tiene todos los modelos, incluso tiene el primer modelo, el segundo, el último modelo. ¡Oh, my God! Las Xbox también las vendes, ¿no, Samuel? Sí, no las he estado publicando porque siempre se me agotan los mandos, ya que tengo pedidos. Ah, ya. ¿Y qué precio tienen, ah? Por ejemplo, esta. Esta, si no me equivoco, la he publicado en 430 soles. 430 soles. Ah, ya. Y luego pasamos a esta de aquí. Esta me encanta. Esta la he publicado, es cabezal solo. Estas dos son nuevecitas. Estaban selladas al abrirlas, ni siquiera tenían polvo. Están ya con RGH para que sean más atractivas. Son el modelo Slim Americanas. ¿Y qué precio tienen? 430 soles. Viene el disco duro original de fábrica de 250 GB. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Genial. Y miren, incluso acá tiene una Xbox 360 modelo Gear Software. ¿Esa la vendes o es de tu colección? Sí, está con los dos mandos. De hecho, está en casa de mi enamorada de los dos mandos de edición Gear Software. Es una máquina muy linda desde el momento que la enciendes, desde que abres la bandeja de entrada, emite un sonido especial tal cual el juego. El juego lo tengo de regalo también para los clientes. ¿Qué precio tiene ese de ahí? Esta está a 900 soles. 900 soles. Si te llevas tú mismo, Galmar, te la dejo a 800 soles. 800 soles, ahí está. La edición Gear Software, mis amigos. Miren, y por acá, por parte de su colección de Fiorella, tiene acá una Game Boy de Kirby. ¡Qué bonita, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya la tienes, FIBA? Ya casi medio año la tengo. Sí. La adquirí con un amigo, que también es coleccionista. ¡Qué genial, qué bonita! Sí, y no está en venta, Galmar. Por favor. Miren, mis amigos, y por acá tenemos más cajas que vamos a empezar a abrir. ¡Aña, qué genial, ¿eh? Tienes mandos de GameCube, pero miren estos mandos que tienen, ¿no? Los mandos de GameCube inalámbricos, originales. ¿Qué precio tienen estos de acá? Desde 300 soles. Desde 300 soles, ahí está. Miren, mis amigos. Y los mandos cableados. Desde 78 soles. Que están un poquito escasos hoy en día, así que aquí puedes conseguir tus mandos de GameCube. Previo mantenimiento, previa limpieza. Hay clientes que me han pedido esto solo. Me han pedido que lo le entregue brillante, limpio. Pero por respeto a la antigüedad, no lo he acicalado. No lo he dejado con esta tonalidad, a pesar de que puedo hacerlo. Pero esto sí es su tonalidad auténtica. ¡Qué buen servicio! Miren, mis amigos. Y aquí tiene más mandos de GameCube. También tiene, por si acaso, tiene originales. Pero también tiene copias, por si acaso. Que también puedes encontrar aquí. ¿Las copias qué precio tienen, ah? Las he publicado en 32 dólares. 32 dólares, ¿no? Pero tiene todos los colores, ¿no? De los mandos originales de GameCube. Otra cosa que se había vuelto escaso era la fuente de la GameCube. Pero acá también puedes encontrar. Él tiene también bastantes cajas con fuentes de GameCube. Y ojo, y son americanas, ¿ah? ¿Qué precio tienen, ah? Estas están en 220 voltios. Ya está convertido, ya. Está un trabajo excelente, al igual que los demás productos que tengo convertidas las fuentes a 220 en la medida de lo posible. No me gusta vender tanto a 110 porque siempre se les quema. Se les quema. A 60 soles las he publicado, son las últimas que me quedan. Y miren por acá, mis amigos. También tiene PC One, pero tiene PC One con pantalla. Ah, caray. Eso sí me interesa. Qué genial. Oye, esta con su pantalla. Esta fue mi primera consola con pantalla que conseguí. Una máquina europea. Está muy linda. No le he quitado el sticker por un tema de recuerdos, de respeto. Inteligente, ¿no? ¿Y esa la vendes? No. No la vendes. Es de colección. Y estas de aquí, las PC One de aquí. Sí, las PC One siempre las vendo desde 155 soles. Siempre me llegan. Ahora he publicado una a 145 soles de oferta. Que está justamente aquí, que es el espacio donde grabamos, donde tomamos las fotos. Podrás ver la cantidad de focos que hay para que salga un producto bien nítido. Ni siquiera he tenido tiempo ya de guardarlas. Esta es la computadora, donde tengo todas las ventas registradas. Una lista de clientes por observar. Una lista de grupos a los cuales compartir las publicaciones. Y los productos que tengo, todo en orden. Así como ves las cajas por columnas. Porque esta es una columna de PC One. Esta es una columna de Play Uno. Esta es una columna de Play Uno Fat. Play Uno Slim. Entonces todo este orden que mantenemos es para poder publicar así más rápido, con mayor detalle. Y siempre con los puntos de venta que tenemos. Y aquí tiene más PC One. Incluso tiene aquí otra PC One con pantalla. ¿Qué precio tiene esta de aquí? Esta la he publicado hace poco en 485. Tiene un problema de carcasa. Pero está totalmente operativa. Gira totalmente. Está muy linda la máquina. La publiqué en 485. Pero a los clientes de Galmar les puedo dar un buen descuento. Con su mando, su fuente, su manual. Su completo. Genial. Y aquí hay más mandos. Miren, de la PC One. ¿Qué precio tiene los mandos de PC One? Desde 45 soles. Por lo general sale con la máquina. Ya que estos análogos son muy escasos. Son los últimos que me quedan. Luego estaré ya publicando máquinas con el análogo negro. Bueno, acá hay más fuentes de PC One, de PlayStation One. Toda esta columna es de PC One. Y como verás ahora solamente ya me están quedando fuentes con análogo negro. El análogo de refuerzo. Claro. Pero sí son mandos de PC One. Ya. Acá tienes los colores, ¿no? ¿Y qué precio tienen? Desde 75 soles. Desde 75 soles. Miren, mis amigos. Mando Arcade de la Play 1. ¿Qué precio tiene, ah? Está para completar con el cableado de la máquina del mando FAT. Con este cableado grueso original tengo que colocarle aquí para poderlo jugar. Yo mismo había tratado de hacerlo con un cableado de PC One, pero no pude. No se puede. Es de colección. Lo tengo ya más de un año. Pero ahí no he tenido tiempo de llevarlo al teléfono. Y por acá encontramos juegos de Nintendo 64. Tienen los Donkey Kong 64. ¿Qué precio tienen, ah? Estos salen con máquina, con el expansion. He publicado hace poco a 4.80, si no me equivoco, con su mando amarillo. Con la Nintendo 64. Con el expansion. Incluso por acá tiene un Super Smash Bros. ¿Qué precio tiene este de acá? 180 soles. 180. Tiene el Pokémon Stadium. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? 60 soles. 60 soles. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Juegos japoneses también hay. Es solo porque soy hincha de Doray. Hay Astros Bomberman, Power Rangers, tiene el Kiri y ahí está. Miren, y los de, que no puede faltar los de lucha, pues, ¿no? Este no lo he publicado porque no tengo el accesorio. Yo no publico hasta no estar completamente seguro de su funcionalidad. Y lo mismo, miren, mis amigos, transformadores de la Nintendo 64, pero ya transformado a 2.20, ¿no? Ahí está. Originales americanos. Un trabajo excelente de parte de mi técnico de confianza. Mandos de PlayStation 1, miren, mis amigos. Se va a poner interesante. ¿Qué precio tienen, ah, los mandos? Cuando llevan con máquina, yo les dejo desde 32 soles. Cuando llevan aparte, 35 soles. 35 soles. Ahí están, los mandos originales. Y en buen estado, ah. Sí, origen americanos. Más manditos de Play, miren, mis amigos. Son mandos de Play 1 Fat, lo puedes notar por el cableado. ¿Qué precio tienen, ah? Esos los estoy dejando desde 35 soles. Tenía los negritos también, pero ya se me han agotado. Miren estos mandos de Nanko. Qué bonitos. Cuando lo pones con el juego indicado, prendes la luz aquí y se fija en un punto en el cual pusiste la luz. Mueves y regresa a su sitio, como si fuera un timón auténtico. Ah, genial, ah. Y qué bonito. Miren, acá tiene un mando de Sunsoft también, miren. De PlayStation original. El huesito en el que gira. Claro, sí me acuerdo de este mando. Ahí está, sí. Operativo. Sí, miren, también de mando. ¿Estos mandos los vendes? Estos son japoneses. Como verás, yo solo traigo americanos. Así que como son de edición y son únicos, evidentemente he tenido que adquirirlos. Si los vendo, Ophiorela me pega. ¡Tengo miedo! Miren esta otra caja, mis amigos. Bastantes controles de PlayStation 2. Y acá, uno que me llama la atención es que tiene este en caja. ¿Los vendes o son parte de tu colección? Este no está a la venta porque siempre utilizo el disco para instalar en la Memory Card. Cuando me llevan el Play 2 Pad, cuando me llevan con control, yo se los doy el control. Estos los vendo desde 35 soles, pero no importa si no tienen el sensor porque yo ya los vendo con la máquina ya instalado. Ah, ya, en la Memory Card. Así es. Y luego también tienes la camarita, ¿no? De la PlayStation 2. Es la última que me queda, ya no está en venta porque también coleccionamos. Mandos de PlayStation 2, mis amigos. De colores. Qué bonitos, ¿eh? ¿Cuántos están, ah? Así es, toda esta columna es de Play 2 desde 50 soles. Desde 50 soles. Y hay varios colores, ¿eh? ¿Y estos colores, en qué precio están? Tengo abajo una caja de este color desde 38 soles. Desde 38 soles. Estos son los primeros que adquirimos en excelente estado de nuestra colección. Y tiene muchos colores, mis amigos. Tiene bastantes cajas con mandos. La verdad que tiene una enorme cantidad. Miren, más mandos. Y esto, cuéntame qué es. Sí, como verás, soy hincha del Play 1 o Play 2, que es mi tiempo. Me obsesiono en coleccionar todo ello. Tienes mi respeto, Stark. Esto no llegó a salir. No llegó a ser oficial. Es una maqueta, pero está totalmente operativa. Es con pilas y también cambia de colores aquí, al igual que el mando largo de Play 1. O sea, es el mando inalámbrico, se podría decir, ¿no? Así es, pero tiene una particularidad. Conseguí otro sensor y no le da. O sea, este es solamente para este mando. Es 1 a 1. Es 1 a 1. Algo también que me habían estado preguntando en el canal es dónde comprar las fuentes para la PlayStation 2. Y aquí puedes encontrar. Y tiene las fuentes, ojo, tiene las fuentes originales. Y son fuentes americanas, ¿no, Samuel? Correcto. Miren, tiene bastantes. ¿Y qué precio tienen las fuentes de PlayStation 2? 35 sales. Salen con su cable de corriente de regalo. Genial. Y tiene acá de mandos de Wii, de color rojo. Miren, mis amigos, con el nuncha. ¿Qué precio tienen los mandos y los nuncha de Wii, A? Estos mandos van a salir con la caja roja del 25 aniversario y con la mini Wii. Tanto con su nancho, su funda y su pita original. Estos nancho los vendo a 18 soles. Están operativos, probados ambos botones y tanto el análogo. Y miren por acá, tiene, bueno, un timón de la Wii. Tiene este Wii Sport Resort. ¿Está completo o es solamente la caja? Las armo. Tengo variedad de todos, como verás. Lo que importa es esto. Sus manuales. Sus manuales. Sí, claro. Incluso tiene la caja del timón de la Wii. Manuales. Tiene aquí también este accesorio que era el protector que venía con la batería de la Wii. ¿No? Y lo tiene en caja. ¿Qué precio tiene esa de acá? Hasta manuales sueltos tengo. Como es único, tiene que quedar para mi colección porque son americanos. Y tiene más cajitas, ¿no? Incluso tiene acá la caja de los mandos de la Wii. Tiene cajas de timones. ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro. Tiene manuales. Con su borde celeste. Como tiene el borde celeste ya es distinto. Claro. Y miren por acá, también tiene los controles de la Wii, el ProPad. Miren, tiene color negro, el color blanquito. Y este también le hace a la Wii U. Eso es lo genial, ¿no? Yo tengo uno de estos para poder jugar. ¿Qué precio tienen, ah? Desde 70 soles probado por... Me dicen de que también esto está siendo compatible con las versiones mini, por el tipo de entrada. Sí, está genial, ¿no? Gran cantidad de nunchucks. Ahí está, de la Wii. ¿Qué precio tienen? Las tengo publicadas en 15 soles. Cuando me llevan con máquinas o con cosas, las dejo desde 12. O cuando me llevan por variedades, o para algunos colegas, hasta 10 soles. También tiene bastantes bases de la Nintendo Wii. Ahí están, miren mis amigos. Tiene las bases originales. ¿Qué precio tienen este, Samuel? Las bases 22 soles, el par 20 soles. Pero tienen que ser estas plomas, porque esta es para la negra, la cual es mucho más escasa. Y solamente salen con máquinas negras. Esta es la base de cristal original. Y pero si alguien te quisiera comprar la base de la negra, ¿la venderías? Sí, la puedo vender. Siempre trato a los clientes de que me visiten. Siempre les digo condominio detrás del Toto del Agustín. Vienen a visitarme, conversamos, les dejo las mejores ofertas que puedan tener cuando es un trato personal. Y por acá también tiene varios de los sensores, los visores de la Wii. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Ahí están. Uf, madre, que tales cantidades. Los cables conectores A, B, visores de la Wii. ¿Qué precio tienen? Las he publicado en 25 soles unidad. Cuando llevan el par a 40 soles. Las negras no se venen porque salen con las máquinas negras. Todos los negros es más escaso. Y los cables A, B, 20 soles. ¿Y los timones de Wii qué precio tienen? Desde 25 soles. Algunos están un poquito feitos. Me falta así calarlos. Soy un poco perfeccionista con estos temas. Y algunos licenciados. Esta que tiene como si fuera un timón de verdad. Sí, claro. Ahí para jugar full el Mario Kart. Sí, cuando me llevan así les dejo el juego de Mario Kart a 25 soles con su manual cuando me llevan un par de timones. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Y por si acaso también tiene los timones de Luigi. Miren, genial, para el Mario Kart. Miren, incluso esta parte de acá tiene para las congas. ¿Qué precio tienen los timones de Luigi? Las he estado vendiendo desde 35 soles. Como ya son las últimas que me quedan, lamentablemente a 45. Pero aún así están cómodas porque antes las vendían desde 70 soles. Y por si acaso también tiene el timón de Mario. ¡Ojo! Sí, ahí está. Para que te puedas llevar. ¿Qué precio tiene el timón de Mario? Igual, 45 soles. Y si te llevan los dos, por ejemplo, ¿qué precio los podrías dejar? Como ya son los últimos stocks. Mira, los he estado dejando desde 75 el par. Pero ya no puedo bajarlos de 90 soles al par. Lamentablemente por un tema de cantidades. A eso se le llama estrategia. Porque ahora viene un cliente, me lleva cuatro pares y me quedo sin nada. ¡Ah, ya! Y por acá puedes encontrar PlayStation 1. ¿No? Que hay. Incluso acá también hay Nintendo 64. Versiones americanas. ¿Qué precio tiene la Play 1? Actualmente 150 soles. Son las últimas que me quedan. Se le ha realizado un trabajo igual de mantenimiento. Pero se le ha convertido a 220 voltios. Para poder colocar el cable directo a la corriente y jugar. El lente es original. Yo lo pruebo con mis discos formato Verbatim. Porque me han llegado lentes chinos que no levantaban los discos Verbatim. Te acordarás de los discos Prinko que malograban los lentes. ¡Claro! Y a la par salieron los discos Verbatim. Y se pelaban esos discos. Pues sí, se pelaban. Era un problema. Y mis discos Verbatim ya no imprimen actualmente. No lo quieren imprimir. Y están totalmente calibrados. Salen probados con el juego más difícil de leer. Que es el Resident Evil 3. Así que bien calibrado. Lente original. Conexión directa. Completo. Ojo. Completo. Con su mando. O sea 150 sale completa. Video completo. Sole completa. Y la Nintendo 64. Estas varían los precios. Depende del estado físico. Desde 140 hasta 185 soles. Americanas. Americanas. Completa también. Por supuesto. Y luego por acá tenemos la Wii del 25 aniversario de Mario Gross. Americana. Sí. Esta también la tienes completa. ¿La vendes? Sí. Verás que está suelta para cuidar la caja. Está con su cabezal rojo. Coinciden los códigos de serie. Está con su mando, su pita, su funda original. Americanas. El precio es a tratar. Tiene gran variedad de accesorios. Entre ellos incluidos el parante de antena original que te mostré hace un momento. Es el parante pequeñito. Mandos de Atari. Miren mis amigos. Incorporados. Con juegos incorporados para enchufar de frente al televisor. Excelente estado físico. No está sulfatado. Claro. Sí me acuerdo. Estos mandos salieron hace cerca de hace unos 10 años atrás. Que enchufabas de frente al televisor y ya podías jugar. ¿Qué precio tienen? Este está a 80 soles. Es el único que he visto en todo el tiempo que llevo coleccionando y vendiendo. Estos son precios a tratar porque tienen que salir con máquina. Claro. Y aquí hay más jueguitos. Acá hay juegos de Gamecube. Miren. Tienen el GoldenEye. ¿Qué precio tiene? 80 soles. 80 soles si no me equivoco lo he publicado. 80 soles. Miren. Acá tiene el Dragon Ball también. Y el Wodokai. ¿Qué precio tiene este de aquí? 40 soles si no me equivoco. Todos los productos son publicados. A veces me llegan más barato y lo publico más barato también. Incluso tienen los 4 Fantásticos. Sonic. Marvel. Sí, desde 40 soles. Desde 40 soles. Juegos de Wii U. Call of Duty. Zombie U. ¿Qué precio tienen? Colección Zombie U. Este de acá. Snoopy también es de Fiorella. No lo puedo vender. Estos están publicados desde 37 soles. Desde 37 soles. Miren. Assassin's Creed. Los Infinity. Wipeout. Smash Bros. Cabe resaltar que todos los discos son impecables. No puede tener ni una sola raya porque los juegos de Wii U son muy sensibles. ¿Qué precio tiene este de acá? 80 soles. 80 soles. Y varios juegos de Nintendo DS que hay por aquí. Cartuchos multijuegos. Luigi's Mansion. Ahí está Meteoro. Miren. El Volcano Island. Tiene bastantes. Tiene el Spider-Man. Piratas del Caribe. Incluso aquí tenemos un Mario Kart. Y muchos más. ¿Desde qué prensa están? Desde 20 soles. También hay juegos de Xbox 360. Tiene los GTA. Rock Band. Pero de los juegos que más me llaman la atención es que también tiene los Halo. Aquí está Halo 4. Tiene dos. Ambos. Sí. Ahí está la edición del juego del año. Incluso aquí tiene los Gear Software. Sobre todo uno de los mejores títulos que tiene Xbox 360. Que es el Gear Software 3. Este de aquí. Y tiene dos. Y también tiene el Gear Software 2. ¿Qué precio tienen los juegos? Los juegos de Xbox están desde 30 soles. Debería tener muchos más. Algunos son en español incluso. Claro. Entonces acá tienes un Marvel vs. Capcom 3. Así es. Incluso miren mis amigos. Tiene algunos juegos de PC. Ah caray. Eso sí me interesa. Y hay unos que me llaman la atención. Por ejemplo este de acá todavía. ¿Quién no ha jugado este juego? El World Warcraft. ¿Qué precio tiene? Cinco discos. Precio a tratar. Sí. Cinco discos. Hellboy. Calabozos y dragones. Ahí está. El Empire Earth 2. Less for Death. Miren mis amigos. Varios juegos de PC que tiene por acá. Y también tiene juegos de PlayStation. Miren. Vamos a empezar acá. Juegos de PlayStation 4. Miren. Tienes el Capitán Tsubasa. ¿A este qué precio está? Es colección. Por eso mantengo el sticker. Claro. Miren. Ahí está. El Dragon Ball. El Zeta Fighters. Siempre trato de cuidar justamente estas carcasas. Dejo un pequeño espacio ahí. Para que no estén todos pegados de costado. Rayándose. Abriendo y sacando siempre. ¡Qué buen servicio! Esa característica de que están en buen estado. Al igual que los discos. Porque también los lentes de Play 3, Play 4 son algo sensibles. Sí, claro. Miren, tiene varios kills. ¿Desde qué precio están los juegos? Desde 30 soles. Desde 30 soles. Este también es de tu colección. El God of War Asents. Sí. Con el estilo. Y también tiene varias cajas. De muchos accesorios que tú puedes venir a ver. Incluso acá tiene. Controlas como Colecos. Las Tiger Antiguas. Miren. Del Rey León. De Mortal Kombat. Incluso una View Master. Muchas figuritas de Looney Tunes. ¿No? De Warner Bros. Regalos que entrega. Miren, tiene bastante. Pero algo que también... Ahí están los regalitos. O sello para los clientes. Siempre con los clientes. Claro. Y algo que me llama la atención es que también tiene bastantes figuritas de Mario Bros. ¿No? Que puedes buscar aquí. Tiene bastantes. Incluso de Mario, de Luigi, de Bowser, de la princesa Peach. Tiene bastante y tiene un montón para poder venir y escogerte tus figuras. Y luego pasamos acá con la Nintendo. Que tiene ya cosas retros. Tiene aquí esta, la grabado de Zelda. ¿Esta qué precio tiene? Colección. Esta es colección. Esta de aquí, ¿qué precio tiene? Esta Nintendo. Esta la vendo en grupo desde 120 soles. ¿120 soles? Completa. Desde 120 soles. Desde 120 soles. Miren, acá tiene jueguitos como el Kung Fu, Mario, el Rampage. ¿Qué precio tienen los juegos? ¿Desde qué precio? Estos están separados por mi cliente, pero los juegos siempre tienen un precio desde 20 soles. Desde 20 soles. Tiene mandos de Nintendo NES. Y aquí tiene mandos en mejor estado. Desde 20 soles. Incluso tiene las pistolas. Ahí está. Y acá también tiene los zappers. Miren mis amigos, si te falta el zapper para tu Nintendo NES, aquí también los tiene. ¿Qué precio tienen los zappers? 50. 50 soles. Esto de aquí también me llama la atención. Que es el mando. Miren, ahí está para jugar de 4 jugadores de la Nintendo NES. Incluso acá se jugaba el Gantlet, si bien me equivoco. ¿Qué precio tiene? Invaluables de Fiorella. Ah, ya. Y por acá también tiene fuentes de la Nintendo NES originales. ¿Qué precio tiene? No, esas salen con máquina. Están a 220 voltios. Bien rebobinadas. Un trabajo bien hecho. Original. Sí. Y miren estos grits, ¿no? Incluso para los mandos de la Nintendo. Sí, esos son de colección. Sí. Y aquí de Super Nintendo, mis amigos. Tenemos las consolas Super Nintendo, americanas. ¿Qué precio tienen? Completa desde 230 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Desde 230 soles. Esta es de mi colección, es especial. Le saqué el sticker gracias a mi amigo Pepero. Esta tiene los dos chips de Sony, cuando todavía no se peleaban. Ah, ya. Cuando trabajaban juntos, tanto el audio como el sonido. Luego tengo otras, no me acuerdo si es esta, que solamente tiene un chip de Sony. Y en el otro lado tiene su cuadrado para el sonido. Ese cuadrado que siempre se oxida. La 230, ¿no? Completa. Desde 230, completa. Y luego acá tiene mandos. Miren, aquí tiene los mandos americanos, mandos japoneses. Ahí está, de la Super Famicom. ¿Qué precio tienen los mandos? Salen desde 35 soles. 35 soles. ¿Y los japoneses también igual? ¿El mismo precio? No, los japoneses desde 15. Desde 15 soles. Mouse, para jugar el Mario Paint. ¿Qué precio tienen los mouse? Completo, 75 el par con americano. Es un regalo que me dieron. Los huesitos también tengo. Ah, ya. Y luego acá tiene las fuentes originales de la Super Nintendo. ¿Qué precio tiene? Sí, estas varían desde 45 soles. Tengo tanto de 110 como de 220 voltios originales americanas. Y varios jueguitos, ¿desde qué precio hay? Desde 15 soles. Desde 15 soles. Y también tiene Gamecube americana. Miren, mis amigos, qué bonita y en perfecto estado. ¿Qué precio tiene esta de aquí, ah? Esa las vendo completas desde 170 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Completa. Americanas. Americanas, 170 soles y completa. Correcto. Miren, mis amigos, buen precio. Y luego por acá, miren, tiene las PlayStation, los modelos Slim. Varios colores, miren, en rojito. ¿Qué precio tienen, ah? Desde 350. Desde 350. Miren, en color negrito. ¿Y en color negrito? Estas desde 280. Desde 280. Completas, obviamente. Completas, ¿no? Para que puedan. Sí, tiene varios colores, miren. Los FAT de colores ya no me quedan porque los he vendido desde 300 soles. Algunos convertidos a 220 voltios a pesar de ser FAT. Chipeados, 300, 220 soles han volado. Muy bien, chicos, y con esto hemos dado este breve recorrido porque nos han faltado incluso más cajas por abrir, incluso faltaron enfocar la enorme cantidad de rifles que hay, bazookas. La verdad que hay un montón de cosas por ver por aquí. Cuéntame, Fiorella, ¿dónde los pueden ubicar? Sí, nos pueden ubicar en los condominios, los CIPO, detrás del TOTUS de Agustino. Ah, ya. Y precisamente la gente también ya venía a comprar, pues, ¿no? Sí, claro. Nos compré ya coordinación porque constantemente estamos saliendo, pero deben coordinar. Nosotros lo encontramos por WhatsApp o por Facebook. Entonces, se puede dar esa cita. Incluso ya han tenido clientes que han comprado la ñoye o esas cositas, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de pago? Sí, las modalidades de pago tenemos el YAPE, BCP, Transferencia, BBVA, Interbank. ¿Y hacen envíos a provincia? Sí, claro. Constantemente hacemos envíos a provincia. La empresa que mayormente estamos usando es Shalom. Y también con previa coordinación podemos usar otro tipo de empresas. Entonces, yo aquí abajo de la descripción voy a dejar todos los datos para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Así que recomiendo, ya que son jóvenes emprendedores, que están nuevamente aquí impulsando este negocio de videojuegos. Un saludo especial a nuestro amigo Fox, que también nos ha, digamos, nos ha hecho conocer a todos nuestros amigos gamers. Muy bien, mis amigos. Ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Ansieta Gamer. La verdad que me quedé bastante impresionado porque si a ti te falta algún artículo para completar tu colección de tu consola, o de algún mando, o de alguna colección que vayas a tener, la verdad que ellos lo pueden tener a muy buen precio. Incluso los manuales, estuches. La verdad que la cantidad de accesorios que tienen es increíble. Y yo también aproveché en hacer alguna compra. Me faltaba un videojueguito en mi colección que es justamente este, el Smash Bros. para la Nintendo Wii. Y la verdad que está en perfecto estado y completo, así que me lo vendió a muy buen precio. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy, mis amigos. Espero que les haya gustado, pero gracias a nuestros amigos de Ansieta Gamer, este video tiene un gran sorteo. ¿What? Así es, mis amigos. Miren lo que vamos a sortear la próxima semana, mis amigos. Tenemos varias cosas que nos ha dado nuestros amigos de Ansieta Gamer. En primer lugar, vamos a sortear este hermoso rifle de Killzone 3 para tu PlayStation 3. Para uno de ustedes, mis amigos. Miren el que se lo va a ganar. Ahí está impecable el gran rifle de Killzone 3. Uno de ustedes se lo va a poder ganar. Como segundo premio, miren lo que vamos a sortear. Vamos a sortear un Mario Kart de Nintendo Wii con su timón original de Wii. Así es, mis amigos. Para uno de ustedes. Y como tercer y último premio, vamos a sortear una pista para hacer ejercicios de la Nintendo Wii con su juego, el Wi-Fi. Ahí está original, mis amigos, para la Nintendo Wii. Así que estos tres premiazos, uno de ustedes se los va a poder ganar. Y para poder participar es bien sencillo. Vamos a seguir la misma mecánica de todos nuestros sorteos. Obviamente tienes que darle like a este video. Tienes que estar suscrito a mi canal. Y en este momento nuestros amigos de Ancieta Gamer van a compartir este video en sus redes sociales, ahí en Facebook. Y lo único que tienes que hacer es en este momento correr a su Facebook de Ancieta Gamer, ubicar este video, darle like a su página, darle like a este video que están compartiendo. Y poner en los comentarios por qué te gustaría participar y ganarte estos premios. Y en tu comentario etiquetar a dos personas. Así es, mis amigos. Y ya estarías participando. Lógicamente, vuelvo a reiterar, si no te gustan seguir esos pasos, puedes hacerte miembro de Galmar Beat o Super Beat para que no sigas esos pasos y automáticamente puedas estar participando. Ahora sí, hasta aquí llegaría el video, mis amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden que a fin de mes viene el sorteo de suscriptores del canal. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en TikTok, también en Discord. También estamos haciendo streaming casi todos los días. Así que síganme, activa la campana también para que te avise de los sorteos. Y nos vemos en un próximo programa. Nos despedimos. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.